¿Qué tal? ¿Cómo está? El versículo de hoy es muy lindo. Juan 15, 11 dice Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hace unos días hablábamos del corazón turbado, del corazón triste, de la angustia que vemos en muchas personas. ¿Cómo tener el gozo? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener alegría en la vida? Teniendo a Cristo, escuchando su palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué les habló? Que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. ¿Qué les habló? Que en la casa del Padre hay muchas moradas. ¿Qué les habló? Que Él es nuestra paz. Recibir a Cristo es la garantía de una vida llena de paz, llena de alegría, llena de gozo. ¿En medio de los problemas? Sí, en medio de los problemas. No hay problema, porque tenemos a Cristo en el corazón. Yo te invito a que recibas a Cristo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!